DIMITRI DIMITRI ¡Ya se han llegatado! ¡No se han llegado! ¡Nada despejada! ¡No se han llegado por la cabeza! ¡El edificio se nos cae encima! ¡No se han llegado! ¡Corran! ¡No se han llegado por la cabeza! ¡No se han llegado por la cabeza! ¡Sí! ¡Aquí vienen! ¡No se han llegado por la cabeza! ¡Duleto oírlo! ¡No se que te la hice! ¡No se han llegado por la cabeza! ¡Várganlo! ¡En posición! ¡Toma la cabeza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se van en este movimiento! ¡Seguís atriendo! ¡Seguís atriendo! ¡En posición! ¡Se encuentran desplazados! ¡Soy adorados delante! ¡Soy un topizo! ¡Seguís atriendo! ¡Seguís atriendo! ¡Buena puntería! ¡No puedo hablar aquí! ¡Asegúrense de que está muerto! ¡Mátenlos a todos! ¡Sabarran de las calles a esta escoria! ¡Cerno! ¿Qué pasa? ¡Le intentan rendir! ¡Cerno! ¡Abran los ojos! ¿Cree que podemos negar la venganza de estos hombres? ¡Cerno! ¡Debería prenderte Dimitri! ¡Comprende las virtudes de una muerte piadosa! ¡Rápido! ¡Al metro! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.